Estas canciones venido acompañando a lo largo de este tiempo Vamos a hacer pedacitos de estas canciones que me gustaría que me ayuden a cantar Porque por ahí yo me las olvido Ya estoy viejo y esto de... Esto de... ¿Qué te lo puedo decir? Chico Por favor ¿Estás haciendo un poquito de miedo? Si puedo subir, por favor Gracias ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Clarísimo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!